Listo. Entonces ya estamos en el cuarto, la cuarta sesión del taller, específicamente hablando de técnica tecnológica. Permítanme, por favor voy a bajar la... Ahora sí. Bueno, anteriormente ya habíamos visto estos dos documentos, que la resolución ministerial 0244 y la resolución ministerial 912. De ambos habíamos tomado varias preguntas. De repente, si bien no son similares a las que... Si no son exactamente iguales a las que ingresan en un examen de ascenso de categoría, pero sí son similares. O de repente, una que otra sí sea específicamente igual, ¿no? O sea, de repente, ¿no? No es algo seguro, pero... El año pasado, por ejemplo, hubieron muchas preguntas de las cuales nosotros habíamos extractado que sí se presentaron en el examen. De igual manera, tenemos estos otros dos libros, que son parte de la bibliografía de esta gestión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Remitirnos únicamente a estos dos textos, ¿no es cierto? El tercer texto es Inteligencia Artificial. Y básicamente este texto es más o menos un pequeño... Bueno, en realidad es un compendio muy amplio de todo lo que está relacionado a la inteligencia artificial. Desde sus bases hasta el punto de aplicación. Sin embargo, si ya han estado observando, por ejemplo, este libro, el libro en sí cuenta con más de 300 páginas. Pero para el examen solamente se están tomando en cuenta 22 de las más de 300. Solo 22 páginas de las más de 300. Entonces, eso ya reduce ampliamente... Reduce ampliamente a lo que se nos había planteado en un principio, ¿no? Es decir, solamente se va a observar hasta la página 22, por ejemplo. En este caso solamente estaríamos tomando en cuenta introducción a la inteligencia artificial. Y una parte del segundo acápice, que sería básicamente todo lo que está dentro de la introducción. Nada más. Entonces, vamos a empezar. Solamente vamos a ver la parte de introductoria de Inteligencia Artificial, ¿ya? Así que esa es la parte de la bibliografía que se ha remitido para esta gestión. Y al inicio, ustedes han debido observar que se plantean los siguientes contenidos dentro del primer capítulo, que sería la introducción. ¿Qué es la inteligencia artificial? Los datos, el nuevo petróleo, por qué es la inteligencia artificial tan importante, los beneficios y los desafíos de la inteligencia artificial, los expertos en inteligencia artificial, la inteligencia artificial podría ver, oír y entender, evolución de la inteligencia artificial. La cuarta evolución industrial, cómo aplicar la inteligencia artificial a tu vida y términos comunes de inteligencia artificial. No todos los, nuevamente recalco, no todos estos contenidos se los va a ver, incluso esto es solamente del primer capítulo. Es decir, la bibliografía simple y llanamente abarca hasta la evolución de la inteligencia artificial. Simplemente hasta la evolución. Bien, vamos a empezar. La metodología ya ustedes la conocen, es hacemos lectura en todo caso del contenido y posteriormente extractamos preguntas para que vayamos respondiendo de acuerdo a lo que hayamos ido comprendiendo. Es importante recordar lo siguiente, para este tipo de exámenes lo que más tienen que tomar en cuenta son lo que está en cursiva, negrita, lo que está entre comillas, subrayado y en el caso específico de acá, clasificaciones y definiciones, clasificaciones y definiciones. También podemos tomar en cuenta algunos autores, sin embargo, eso ya lo vamos a ir viendo en los ejemplos de preguntas. Bien, nos dicen lo siguiente. En este capítulo encontrarás una descripción de la inteligencia artificial, en diminutivo IA. Desde el punto de vista general, cubriremos algunas de sus definiciones básicas, las razones por las que su papel en nuestras vidas es tan importante hoy día y las ventajas y desventajas de la misma. Hablaremos también de la importancia de los datos para que la IA o la inteligencia artificial funcione y la rapidez en la que ésta se está desarrollando. El libro, en general, ha sido elaborado para despertar la curiosidad del lector y compartir algunas ideas con las que podrá sacar provecho de esta tecnología. Si bien, como hemos mencionado, no pretende ser una fuente de información que abarque todos los temas relacionados con la inteligencia artificial, espero que la información que encuentre aquí el lector llame su atención y le inspire para profundizar el mundo de la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Al final de este capítulo, podrás ver un listado de recursos para consultar si deseas profundizar en diferentes aspectos de la inteligencia artificial. Número 1. ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial? Sí, vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo les voy a pedir, por favor, que remarquen algunos elementos porque ya ustedes han observado que el libro no es muy amplio. Sin embargo, las preguntas para este tipo de textos pueden ser muy, muy rebuscadas. Entonces, hay que tener mucha o prestar mucha atención de repente a qué es lo que se puede tomar como material para una pregunta y qué es lo que se tendría que descartar. En este caso, la pregunta misma de qué es exactamente la inteligencia artificial, pareciera ser una pregunta abierta. A pesar de ello, puede ingresar en el examen. Sin embargo, la respuesta tendrá que ser de manera literal lo que se encuentra en el texto. O sea, textual. O sea, nosotros debemos seleccionar la respuesta que esté aquí, al pie de la letra escrito, ya sea con comas, puntos o errores, incluso si es que los hubiera, pero que no los hay. Así tal cual tienen que seleccionar esa respuesta. Entonces, número 1. ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial? Si alguien te preguntara cuál es tu definición de inteligencia artificial, ¿qué le dirías? La respuesta es complicada, ya que la inteligencia artificial es un tema complejo. Por esa razón, podemos encontrar distintas definiciones acerca de ella. Y observamos ahí, fíjense que podemos observar una serie de gráficos en medio como una especie de cerebro y básicamente interconectado a una serie de objetos tecnológicos, ¿no? Tanto automóviles, drones, brazos industriales, juegos, simulacro de ajedrez, por ejemplo, robots y también a la astronomía, ¿no? Entonces, ejemplos de dónde podríamos utilizar la inteligencia artificial. Ahora, no es necesario que la imagen la grabemos, pero de todos modos, nuevamente vuelvo a recalcar, puede ser que una de las preguntas esté relacionada a la imagen. Puede ser una pregunta, por ejemplo, podrían decir, en el gráfico que se encuentra, en el punto número 1, que es exactamente la inteligencia artificial, se tienen las siguientes aplicaciones, y ahí una de ellas es seleccionar, digamos, una de las aplicaciones, y de repente está un drone, una computadora, etcétera. Y ustedes han observado que aquí hay un drone, entonces seleccionarán un drone, ¿no? Y eso se los menciono porque ya en gestión pasada, en la gestión pasada, se habían agregado algunos gráficos, no muchos, pero a partir de algunos gráficos se emitieron algunas preguntas. Entonces, a pesar de que eso pareciera ser medio tramposo por parte de quienes elaboran los exámenes, es parte de la bibliografía, porque cuando hablamos de un texto, estamos hablando en sí de todo lo que está dentro del texto. Y eso también aplica para los gráficos. Bien, según el autor nos dice, en mis seminarios intento simplificar el tema definiendo la inteligencia artificial como la habilidad de los ordenadores para hacer actividades que normalmente requieren inteligencia humana. Pero, para brindar una definición más detallada, podríamos decir que la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones, tal y como lo haría un ser humano. Sin embargo, a diferencia de las personas, los dispositivos basados en inteligencia artificial no necesitan descansar y pueden analizar grandes volúmenes de información a la vez. Asimismo, la proporción de errores es significativamente menor en las máquinas que realizan las mismas tareas que sus contrapartes humanas. La idea de que los ordenadores o los programas informáticos puedan tanto aprender como tomar decisiones es particularmente importante y algo sobre lo que deberíamos ser conscientes ya que sus procesos están creciendo exponencialmente con el tiempo. Debido a estas dos capacidades, los sistemas de inteligencia artificial pueden realizar ahora muchas de las tareas que antes estaban reservadas sólo a los humanos. Las tecnologías basadas en la inteligencia artificial ya están siendo utilizadas para ayudar a los humanos a beneficiarse de mejoras significativas y disfrutar de una mayor eficiencia en casi todos los ámbitos de la vida. Pero el gran crecimiento de la inteligencia artificial nos obliga a estar atentos para prevenir y analizar las posibles desventajas directas o indirectas que puedan generar la proliferación de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se puede aplicar en casi todas las situaciones. Es tan sólo algunas de las aplicaciones técnicas de la inteligencia artificial que están creciendo rápidamente en la actualidad. Ahora vamos a ver cuáles son esas, ¿no? Primero, reconocimiento de imágenes estáticas, clasificación y etiquetado. Estas herramientas son útiles para una amplia gama de industrias. Mejoras del desempeño de la estrategia algorítmica comercial ya ha sido implementada de diversas maneras en el sector financiero. Procesamiento eficiente y escalable de datos de pacientes. Esto ayudará a que la atención médica sea más efectiva y eficiente. Mantenimiento predictivo. Otra herramienta ampliamente aplicable en diferentes sectores industriales. Detección y clasificación de objetos. Puede verse en la industria de vehículos autónomos, aunque también tiene potencial para muchos otros campos. Distribución de contenido en las redes sociales. Se trata principalmente de una herramienta de marketing utilizada en las redes sociales, pero también puede usarse para crear conciencia entre las organizaciones sin ánimo de lucro o para difundir información rápidamente como servicio público. Protección contra amenazas de seguridad cibernética. Es una herramienta importante para los bancos y los sistemas que envían y reciben pagos en línea. La inteligencia artificial también será capaz de ofrecernos sugerencias y predicciones relacionadas con asuntos importantes de nuestra vida, lo que tendrá su impacto en áreas como la salud, el bienestar, la educación, el trabajo y las relaciones interpersonales. De la misma manera, cambiará la forma de hacer negocios al proporcionar ventajas competitivas a las empresas que buscan entender y aplicar esta herramienta de forma rápida y eficaz. Otro beneficio de la inteligencia artificial es que permitirá que las máquinas y los robots realicen tareas que los humanos consideran difíciles, aburridas o peligrosas, lo que repercutirá a su vez en que el ser humano pueda realizar aquello que antes creía imposible. Algunas veces, el término inteligencia artificial tiende a incomodar a la gente, así que se han propuesto algunas alternativas. Un importante experto en inteligencia artificial, Sebastián Tron, cree que es mejor llamarla ciencia de datos, una expresión menos intimidatoria que probablemente llevaría a una mayor aceptación entre el público. Muy bien, hasta ahí vamos a iniciar con la primera ronda de preguntas. Entonces, de todo lo anteriormente leído, tenemos que recordar y vamos a ir tomando pequeñas preguntas que posiblemente se podrían asemejar o de repente ser similares a las que se emiten para los exámenes de asensio de categoría. Entonces, tenemos dentro de la evaluación del conocimiento, vamos a ver la primera pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Cómo define la inteligencia artificial? Inciso A, la habilidad de los ordenadores para hacer actividades que normalmente requieren inteligencia humana. Inciso B, la respuesta es complicada ya que la inteligencia artificial es un tema complejo. Inciso C, la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y usar y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano. Inciso D, no se tiene una definición clara. Muy bien, entonces, supongo que de repente algunos están pensando que la respuesta correcta es el inciso C. Sin embargo, la respuesta correcta es el inciso A, ya que el autor define a la habilidad de los ordenadores para hacer actividades o bueno, define a la inteligencia artificial como la habilidad de los ordenadores para hacer actividades que normalmente requieren inteligencia humana, ¿no? Y ya posteriormente plantea que existen definiciones de repente más específicas o más técnicas, que sería el inciso C. Sin embargo, él claramente indica que él lo define, inteligencia artificial como la habilidad de los ordenadores para hacer actividades que normalmente requieren inteligencia humana. Nuevamente, recordarles que las respuestas deben ser también extractadas de este texto. Por lo tanto, debemos necesariamente remitirnos a lo que indica el texto y no a lo que nosotros creemos. Pregunta número 2. Determine las aplicaciones técnicas de la inteligencia artificial que están creciendo rápidamente en la actualidad. Ahí tienen los diferentes incisos. Por ejemplo, el inciso A nos dice lo siguiente. Reconocimiento de imágenes estáticas, clasificación y etiqueta. Mejoras del desempeño de la estrategia algorítmica comercial. Procesamiento eficiente y escalable de datos de pacientes. Mantenimiento predictivo. Detección y clasificación de objetos. Distribución de contenido en las redes sociales. Protección contra amenazas de seguridad financiera. Inciso B. Reconocimiento de imágenes estáticas. Clasificación y etiquetado. Mejoras del desempeño de la estrategia algorítmica económica. Procesamiento eficiente y estable de datos de pacientes. Mantenimiento predictivo. Detección y clasificación de objetos. Distribución de contenido en las redes sociales. Protección contra amenazas de seguridad cibernética. Inciso C. Reconocimiento de imágenes estáticas. Clasificación y etiquetado. Mejoras del desempeño de la estrategia algorítmica comercial. Procesamiento eficiente y escalable de datos de pacientes. Mantenimiento predictivo. Detección y clasificación de objetos. Distribución de contenido en las redes sociales. Protección contra amenazas de seguridad cibernética. Como verán, en la mayoría de los casos, la diferencia simplemente es un sinónimo o de repente una palabra. Y son justamente ese tipo de acciones las que se toma para este tipo de exámenes, ¿no? Donde nosotros tenemos que ir repitiendo las mismas respuestas una y otra vez. Y a veces por la prisa no nos percatamos que existe una diferencia entre una y otra. Inciso D. Existen más aplicaciones. Bueno, esto está mal. Debería ser más aplicaciones. Y en realidad la respuesta correcta es el inciso C. Es el inciso C. Número 3. Númeral 3. Determine a qué aplicaciones de la inteligencia artificial corresponde el siguiente texto. Ángel, por favor no hagas bulla, hijito. Bien. Determine a qué aplicación de la inteligencia artificial corresponde el siguiente texto. Puede verse en la industria qué vehículos autónomos, aunque también tiene potencial para muchos otros campos. Esto corresponde a la aplicación de la detección y clasificación de objetos. Inciso B. Reconocimiento de imágenes estáticas y clasificación de etiquetado. Inciso C. Mejoras del desempeño de la estrategia algorítmica comercial. Inciso D. Mantenimiento predictivo. Respuesta correcta a la detección y clasificación de objetos. Puede verse en la industria de vehículos autónomos, aunque también tiene potencial para muchos otros campos. Pregunta número 4. La cuarta pregunta nos dice, ¿cuándo se habla de la aplicación de la inteligencia artificial en protección contra amenazas de seguridad cibernética? Se dice que ya ha sido, inciso A, ya ha sido implementada de diversas maneras en el sector financiero. Inciso B. Es una herramienta importante para los bancos y los sistemas que envían y reciben pagos en línea. Inciso C. Se trata principalmente de una herramienta de marketing utilizada en las redes sociales, pero también puede usarse para crear conciencia entre las organizaciones sin ánimo de lucro o para difundir información rápidamente como servicio público. Inciso D. No se refiere a ninguno de ellos. Y la respuesta correcta es, inciso B. Es una herramienta importante para los bancos y los sistemas que envían y reciben pagos en línea. Una quinta pregunta nos dice, ¿cómo propone Sebastián Trump llamar a la inteligencia artificial para no incomodar a las personas? Inciso A. Inciso A. Ciencia de datos. Inciso B. Proceso de datos. Inciso C. Análisis de datos. Inciso D. Ciencia de pasos. Y obviamente la respuesta correcta es, ciencia de datos, ¿no? Eso con la finalidad de que la gente ya no se incomode respecto al nombre de inteligencia artificial. Pregunta número 6. La sexta pregunta dice, según el libro Inteligencia Artificial, ¿qué otras aplicaciones se puede dar a la IA o a la inteligencia artificial? Inciso A. En la estrategia militar, el manejo de los equipos autónomos dedicados a actividades de peligro. Inciso B. Que permitirá que las máquinas y los robots realicen tareas que los humanos consideran difíciles, aburridas o peligrosas. Inciso C. En el análisis de datos, textos y educación en general. Inciso D. Ninguno de los anteriores no tiene otras aplicaciones. Bueno. Ahora, aquí me detengo un momento porque yo había mencionado, de repente, que si ustedes no recuerdan la respuesta correcta, no respondan desde su perspectiva. O desde su, yo creo, por ejemplo. Yo creo que debe ser esto. O yo vi que se utiliza en esto. O yo he escuchado que se utiliza en esta, también se utiliza en esto. Resulta que, nuevamente recalco, si las preguntas, al ser extractadas de estos libros, las respuestas están de manera textual igual en el libro. Eso quiere decir que la respuesta, a pesar de que en todas estas sí se podría aplicar, y de repente en otros libros indica eso, en el libro nos dice que otras aplicaciones son, en la estrategia militar, el manejo de los equipos autónomos dedicados a actividades de peligro. Bien, ahora continuamos con el siguiente bloque. En el siguiente bloque tenemos el aprendizaje automático, ¿ya? Vamos a tratar de culminar con el texto del día de hoy, para dejar el último texto a la siguiente sesión, que sería el texto número 4, que habla sobre máquinas. Que ese básicamente es un texto mucho más amplio que este, ¿no? Bien, en este punto nos habla sobre el aprendizaje automático de la inteligencia artificial. El aprendizaje automático, en inglés Machine Learning, es uno de los enfoques principales de la inteligencia artificial. En pocas palabras, se trata un aspecto de la informática en que los ordenadores y las máquinas tienen la capacidad de aprender sin estar programados para ello. Un resultado típico serían las sugerencias o predicciones en una situación particular. Los primeros ordenadores personales, que estuvieron disponibles para los consumidores a partir de la década de 1980, fueron programados explícitamente para realizar ciertas acciones. Por el contrario, gracias al aprendizaje automático, muchos de los dispositivos que verás en un futuro, obtendrán experiencia y conocimiento a partir de la forma en que son utilizados para poder ofrecer una experiencia al usuario personalizado. Ejemplo de ellos, en la actualidad, son las personalizaciones de los sitios de medios sociales como Facebook o los otros resultados del motor de búsqueda de Google. El aprendizaje automático usa algoritmos para aprender de los patrones de datos, por ejemplo, los filtros de spam de correo electrónico utilizan este tipo de aprendizaje con el fin de detectar qué mensajes son correo basura y separarlos de aquellos que no lo son. Este es un sencillo ejemplo de cómo los algoritmos pueden usarse para aprender patrones y utilizar el conocimiento adquirido para tomar decisiones. Posteriormente, eso se muestra en una figura, ¿no? A continuación, tres subconjuntos del aprendizaje automático que pueden utilizarse, aprendizaje supervisado, no supervisado y el de refuerzo. Bien, ahí tenemos el siguiente gráfico, ¿no? Nuevamente, hay que analizar el gráfico. Nos dice, tipos de aprendizaje automático, tipos de aprendizaje automático. De ahí se desprenden tres tipos. El primero, aprendizaje supervisado, basado en tareas. Este aprendizaje supervisado, que se encuentra basado en tareas, es el primer tipo. Segundo, aprendizaje no supervisado, basado en datos. Y por último, el aprendizaje de refuerzo, que aprende a reaccionar a su entorno. Esos son los tipos de aprendizaje automático. A continuación, intentaremos explicar la diferencia entre estas tres clases de aprendizaje automático. Imaginemos que hay que organizar 10,000 fotografías y los algoritmos tienen que identificar las fotos en las que aparece un gato. En el aprendizaje supervisado, los algoritmos usan datos que ya han sido etiquetados u organizados previamente, para indicar cómo tendría que ser categorizada la nueva información. Con este método, se requiere la intervención humana para proporcionar retroalimentación. Volviendo a nuestro ejemplo, enseñaríamos previamente al algoritmo fotos donde apareciera un gato, para que luego pudiera identificar imágenes similares. En el aprendizaje no supervisado, los algoritmos no usan ningún dato, etiquetado u organizado previamente, para indicar cómo tendría que ser categorizada la nueva información, sino que tienen que encontrar la manera de clasificarla a ellos mismos. Por tanto, este método no requiere la intervención humana. En el ejemplo, los algoritmos tendrían que clasificar ellos mismos todas las fotos en las que apareciera un gato en una categoría. Por último, con el aprendizaje por refuerzo, los algoritmos aprenden de la experiencia. En otras palabras, tenemos que darles un refuerzo positivo. Cada vez que aciertan la forma en la que estos algoritmos aprenden, se puede comparar con la de los perros cuando les damos recompensa al aprender a sentarse, por ejemplo. Aprendizaje profundo. Una de las aplicaciones más poderosas y de mayor crecimiento de la inteligencia artificial es el aprendizaje profundo. En inglés, Deep Learning. Se trata de un subcampo del aprendizaje automático que se utiliza para resolver problemas muy complejos y que normalmente implican grandes cantidades de datos. El aprendizaje profundo se produce mediante el uso de redes neuronales que se organizan en capas para reconocer relaciones y patrones complejos en los datos. Su aplicación requiere un enorme conjunto de información y una potente capacidad de procesamiento. Actualmente se utiliza en el reconocimiento de voz. El procesamiento del lenguaje natural, la visión artificial y la identificación de vehículos en los sistemas de asistencia al conductor. Podemos ver un ejemplo claro de las traducciones realizadas en Facebook que reveló crecientemente que, gracias al aprendizaje profundo, había podido efectuar alrededor de 4.500 millones de traducciones diarias. Estas tienden a ser segmentos de textos cortos, como las actualizaciones de estado publicadas por los usuarios en sus perfiles. Sin el aprendizaje profundo, sería muy costoso y se requeriría un gran equipo de personas para poder ofrecer el mismo servicio. En aras de la simplicidad, en este libro se utiliza principalmente el término inteligencia artificial, a pesar de que muchas veces pueda referirme técnicamente al aprendizaje profundo o al aprendizaje automático. ¿La inteligencia artificial podrá ver, oír y entender? Para poder empezar a reflexionar acerca del gran impacto que la inteligencia artificial tendrá en nuestra vida, conviene saber que las tecnologías de la inteligencia artificial han comenzado a desarrollar como nunca antes esta es la capacidad de ver, visión artificial, de oír, reconocimiento de voz y entender, procesamiento del lenguaje natural. Esto se encuentra en la figura 1.4, ¿no? Muestra claramente que este concepto antes, que este concepto antes, estas habilidades pertenecían únicamente a los seres humanos, pero en el futuro próximo las máquinas y los robots las podrán desarrollar gracias a la inteligencia artificial. Y aquí tenemos el esquema que se nos plantea sobre la inteligencia artificial, si es capaz de ver, oír o comprender. Cuando nos habla sobre la inteligencia artificial, la visión es el ver, que sería visión artificial, el oír, reconocimiento de voz, y el comprender, que sería el procesamiento natural del lenguaje. La imagen artificial es capaz de ver, oír y comprender. Los científicos en inteligencia artificial están logrando nuevos avances, sorprendentes en cada uno de estos tres campos. Por ejemplo, el buscador, ¿no? Google nos ha anunciado que la visión artificial que la empresa ha desarrollado ya puede añadir los colores apropiados a fotografías y videos que originalmente están en blanco y negro. Otro sorprendente logro en el campo de la visión artificial es que los científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, han logrado desarrollar inteligencia artificial capaz de ver a través de las paredes utilizando ondas de radiofrecuencia. Por otro lado, un ejemplo sobre el reconocimiento de voz es el que muestran las herramientas de Google, que poseen casi la misma precisión que los seres humanos, pues son capaces de entender nuestro idioma con el 95% de exactitud. En un futuro próximo, sabremos de logros similares en estas tres tecnologías. Podemos asegurar que la ayuda de la inteligencia artificial brindará a los seres humanos una a los seres humanos será inmensa en el momento en el que sea capaz de ver, oír y entender perfectamente. Si bien estas tres capacidades de percepción serán relevantes, la visión artificial puede ser la más importante, ya que ofrece grandes ventajas para áreas como los vehículos autónomos, el reconocimiento facial, la seguridad pública y la robótica. Te propongo que reflexiones sobre tu trabajo por un momento. ¿Cómo podría la aplicación de una o más de estas tecnologías de inteligencia artificial, ya sea con visión artificial, reconocimiento de voz y procesamiento del lenguaje natural, ayudarte a realizar las tareas de manera más eficiente? La pregunta se nos hace a nosotros. Aunque esta pregunta obviamente tiene respuestas abiertas, dependerá mucho del contexto, de nuestras características en el ámbito tecnológico, etcétera, etcétera, o nuestras capacidades en todo caso, en el ámbito tecnológico y demás. Número 3. Los datos, el nuevo petróleo. ¿Por qué ahora nos mencionará esto? Debido a que es tan importante el tema de los datos para la inteligencia artificial. Bien, nos dice lo siguiente. Al pensar en la inteligencia artificial, algunas preguntas que nos pueden venir a la mente son ¿por qué la inteligencia artificial es tan importante? ¿Por qué tantas grandes empresas tecnológicas están entocando sus esfuerzos enfocando perdón, no se distingue, enfocando sus esfuerzos el desarrollo y las aplicaciones de herramientas de inteligencia artificial y por qué se está desarrollando con tanta rapidez? Desde el punto de vista del desarrollo, una razón obvia del crecimiento de la inteligencia artificial es que el poder de procesamiento de los ordenadores ha aumentado exponencialmente. por lo que les permite procesar más algoritmos complejos. Estos son los mismos tipos de algoritmos avanzados que mueve la inteligencia artificial. Por otra parte, los datos son otro elemento importante para el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin ellos sería casi imposible crear productos y aplicaciones con esta tecnología. La importancia de los datos. Una frase muy conocida que se escucha con frecuencia en la comunidad tecnológica es que los datos son el nuevo petróleo. Cita célebre que se atribuye originalmente al matemático británico Clive Home. Hoy día las empresas más poderosas del mundo son a menudo las que tienen acceso a grandes cantidades de datos. pero cabe destacar también que no es sólo el volumen de estos lo que importa en los negocios sino también la calidad. Sin embargo, personalmente yo diría que los datos son incluso mejores que el petróleo. En los años en los que este era uno de los productos básicos más valiosos del mundo sólo pocas empresas podían disfrutar de sus beneficios. No obstante hoy día debido a que casi cualquier persona puede aprender los principios básicos de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático usa estas habilidades para crear herramientas valiosas y tener acceso a fuentes de datos gratuitos online o sea en línea con facilidad supone un nuevo escenario en el que todos podrán beneficiarse de ello. Muy bien hasta ahí hemos concluido el segundo bloque y obviamente ahora debemos realizar la evaluación del conocimiento respondiendo algunas preguntas que hemos extractado de esta parte. entonces como primera pregunta para esta sección tenemos lo siguiente el término Machine Learning hace referencia a inciso A aprendizaje cooperativa inciso B aprendizaje automático inciso C aprendizaje direccionado inciso D ninguno de los anteriores. la respuesta correcta inciso B aprendizaje automático de hecho esta pregunta si mal no recuerdo estaba en el examen de la anterior gestión entonces fíjense que a lo largo del texto no la parte de referencias que están en la parte inferior sino en el texto mismo hay varios términos que se aplican o que están en inglés y que están en cursiva y entre comillas entonces yo siempre sugiero que repasen y memoricen eso porque uno no sabe agarran eso como contenido entonces hay que recordar o bien memorizar esa partecita estaba Machine Learning ahí muy bien pasamos a la pregunta número dos la segunda pregunta nos dice ¿cuál de las siguientes opciones aplica el aprendizaje automático en su proceso? Facebook motor de búsqueda de Google ChatGPT solo la opción A y B bueno el que diga ChatGPT ya de entrada está mal ¿no? ¿por qué? porque si bien ChatGPT es una herramienta netamente bueno una herramienta que utiliza la inteligencia artificial y es básicamente una inteligencia artificial que nos permite chatear con ella podemos responder incluso podemos interactuar a través de documentos con este programa no es esa la intención de la pregunta eso ¿qué quiere decir? en ningún lado de la parte del texto que se nos ha proporcionado habla del ChatGPT entonces ustedes de repente dirán pero eso también es inteligencia artificial entonces yo puedo remarcar eso sí también es inteligencia artificial pero no usted no puede remarcar o responder qué es el ChatGPT lo que tiene que responder es de acuerdo a lo que indica el libro y en el libro única y exclusivamente hace mención a Facebook y motores de búsqueda de Google por lo tanto la respuesta correcta será solo la opción A y B pregunta número 3 ¿cuáles son los tipos de aprendizajes automáticos? ¿cuáles son los tipos de aprendizajes automáticos? inciso A supervisado no supervisado y de refuerzo inciso B básico medio y de refuerzo inciso C supervisado direccionado y de refuerzo inciso D básico no supervisado y de refuerzo ¿cuál será la respuesta correcta? bien la respuesta correcta es supervisado no supervisado y de refuerzo vamos a una cuarta pregunta el aprendizaje no supervisado se basa en recuerden que yo les había mencionado que es importante que ustedes si bien no vamos a memorizar todos los gráficos que aparecen en todos los textos de repente si es necesario que en aquel texto donde los gráficos son muy poquitos eso si debemos recordar y analizarlo bien que es lo que tiene todos los elementos de los cuales está compuesto porque en este caso por ejemplo cuando nos hablan del aprendizaje supervisado había un gráfico en el que se nos planteaba cuáles son las bases ¿no? entonces ¿cuáles eran las bases? ¿las tareas? ¿la base son las tareas? ¿o se basan las tareas? inciso A inciso B ¿se basa en los datos? inciso C reacciones de su entorno inciso D ninguno de los anteriores de hecho el inciso A corresponde al aprendizaje supervisado el inciso B corresponde al perdón corresponde al aprendizaje no supervisado el inciso C corresponde al aprendizaje de refuerzo ¿no? bien pasemos entonces a una quinta pregunta identifique el tipo de aprendizaje al que corresponde el siguiente texto los algoritmos usan datos que ya han sido etiquetados u organizados previamente para indicar cómo tendría que ser categorizada la nueva información corresponde al aprendizaje supervisado aprendizaje no supervisado aprendizaje por refuerzo o aprendizaje profundo bien respuesta correcta aprendizaje supervisado vamos con la pregunta número 6 la pregunta número 6 nos dice lo siguiente el texto se trata de un subcampo del aprendizaje automático que se utiliza para resolver problemas muy complejos y que normalmente implican grandes cantidades de datos hace referencia a inciso a aprendizaje supervisado inciso b aprendizaje no supervisado inciso c aprendizaje por refuerzo inciso d aprendizaje profundo y la respuesta es el inciso de aprendizaje profundo que si bien en un principio solamente se desglosan en tres que sería el aprendizaje supervisado no supervisado y el por refuerzo este último nos dicen que es una especie de subtipo que se desprende de las tres primeras porque en este caso se trabaja con problemas sumamente complicados ya y por lo tanto se lo diferencia del resto otra pregunta esta tendría que ser la número 7 mi disculpa pregunta número 7 ¿cuál es el porcentaje de las herramientas de google que poseen casi la misma precisión que los seres humanos pues son capaces de entender nuestro idioma ¿cuál sería ese porcentaje? inciso a el 90% inciso b el 92% inciso c el 95% inciso d el 98% y esto está dentro del texto ¿no? estaba en una partecita donde hablaba sobre las aplicaciones de estas herramientas y básicamente que ya actualmente se están utilizando tanto en facebook como en google y ahí indicaba en google el tema de la voz el reconocimiento de voz ¿por qué? bla 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 entonces ahí nos daba el porcentaje y en este caso el porcentaje es 95% otra pregunta ¿por qué los datos son el nuevo petróleo? de igual manera para responder a este tipo de preguntas siempre nos vamos a remitir lo que está ahí en el libro y no a nuestra interpretación personal o a lo que yo creo que debería de ser sino simplemente nos remitimos a nuestro a lo que se nos pregunta y al libro es básicamente eso al libro entonces inciso a porque se tienen grandes procesadores que requieren mayor cantidad de datos inciso b porque se tienen grandes procesadores que requieren datos para aprender de ellos inciso c los datos no son comparables con el petróleo inciso d ninguno de los anteriores y la respuesta correcta es el inciso a porque se tienen grandes procesadores que requieren mayor cantidad de datos para su análisis es por eso que se cree que los datos son el nuevo petróleo otra pregunta a quién se atribuye la cita los datos son el nuevo petróleo inciso a al matemático británico clive humby al inciso b al matemático británico clovell marriott inciso c al físico británico clive humby inciso d al físico británico clovell marriott y la respuesta correcta es inciso a al matemático británico clive humby muy bien colegas ahora entramos al tercer bloque de lectura y a partir de este tercer bloque igual las preguntas las vamos a realizar al final y con ello concluiríamos esta sesión sin embargo debido a que el libro es un tanto corto ya habríamos concluido en este tercer bloque la lectura de todo el libro completamente entonces vamos a iniciar ya acceso a los datos nos dice el título de esta parte del libro en el mundo moderno tenemos una gran cantidad de datos imposibles para su uso por el contrario hace 30 años no había tanta información sobre atención médica tráfico finanzas y otras industrias de importancia por lo que era imposible encontrar soluciones basadas en la inteligencia artificial para problemas básicos en esas áreas lógicamente es de suponer que las tecnologías que tenemos ahora serán aún más poderosas dentro de 10 años a medida que haya mayor acceso a los datos un ejemplo de ello es el desarrollo que estamos viendo en los vehículos autónomos y las ciudades inteligentes interconectadas el componente subyacente que hace que esto sea posible es el volumen de datos que pueden recopilarse y analizarse para mejorar el rendimiento de los sistemas de inteligencia artificial tipos de datos el análisis de datos se basa generalmente en dos tipos de información de datos estructurados y datos no estructurados para comprender realmente los sistemas de inteligencia artificial es importante reconocer la diferencia entre estos dos tipos de datos tradicionalmente los datos estructurados se han utilizado con más frecuencia que los no estructurados los primeros incluyen la introducción de información como valores numéricos fechas monedas o direcciones los segundos contienen tipos de datos que son más complicados de analizar como textos imágenes y videos sin embargo el desarrollo de la inteligencia artificial ha hecho posible examinar más datos no estructurados y los resultados pueden utilizarse para hacer recomendaciones y predicciones posteriormente ahí tenemos dos gráficos en el cual se nos presentan los datos estructurados y también los datos no estructurados fíjense que los íconos de los datos no estructurados son algunos bastante reconocibles ¿no es cierto? o sea que nosotros los podemos observar de repente día a día elementos que compartimos fotografías videos sonido carpetas archivos dibujos que podemos realizar ubicaciones mensajes de voz también tenemos fotos de todo lo compartido y trabajado dentro de redes sociales etc ¿no? Merrill Lynch ha estimado que entre el 80 y el 90 por ciento de todos los datos de negocios en el mundo no están estructurados lo que quiere decir que el análisis de este tipo particular de información es extremadamente valioso los resultados de este análisis podrían dar lugar a una serie de beneficios en nuestra sociedad entre los que se incluyen mejores opciones de atención médica patrones de tráfico más seguros y mayor acceso a la educación entre otros uso de datos en los negocios y la sociedad los elevados volúmenes de datos o macrodatos Big Data también están ayudando a las grandes empresas a mejorar sus opciones internas y externas Kai Fu Li capitalista de riesgo y director ejecutivo de Sinovation Ventures describe las razones por las que los datos son fundamentales para las grandes compañías tecnológicas mediante un esquema con los cinco pasos que éstas deben realizar para perfeccionar sus soluciones de inteligencia artificial a pesar de que usa ejemplos de empresas tecnológicas estadounidenses estos pasos son también aplicables a otras compañías internacionales que dependen de la inteligencia artificial como Alibaba Baidu y Tencent los pasos son los siguientes uno obtención de más datos la idea clave en este paso es que las empresas tecnológicas puedan crear servicios tan útiles que la gente esté dispuesta a permitir que sus datos sean utilizados por el servicio un ejemplo de ello es el motor de búsqueda de Google que abarca una gran cantidad de datos de igual manera Facebook no podría ser una red social tan poderosa si no tuviera acceso a la información sobre las tendencias sociales de sus usuarios dos mejores productos basados en la inteligencia artificial en empresas como Google y Facebook la experiencia de usuarios se personaliza para que sea importante y relevante para este lo que es posible gracias a que la IA mejora sus productos tres mayor número de usuarios cuando una persona tiene una experiencia satisfactoria con un producto o servicio tiende a recomendarlo a sus amigos mayores ingresos un número mayor de usuarios casi siempre equivale a mayores ingresos cinco más expertos en científicos y científicos en inteligencia artificial a medida que las empresas aumentan sus ingresos estas más capacitadas para atraer a los mejores expertos y científicos en inteligencia artificial con el tiempo cuando más científicos de datos y expertos en aprendizaje automático trabajen para una compañía más importante podrá hacer su investigación sobre inteligencia artificial lo que permite no sólo que la empresa sea más valiosa sino también que esté mejor preparada para el futuro y básicamente aquí tenemos el ciclo de los datos que son importantes para la inteligencia artificial más datos equivale a mejor productos basados en la inteligencia artificial a su vez a más usuarios y al mismo tiempo más facturación más recursos económicos captados más expertos de la guía y lo mismo va generando una y otra vez los datos son fundamentales para la inteligencia artificial debido a que los datos son una pieza vital en el desarrollo de la inteligencia artificial muchos expertos han exigido que las grandes empresas tecnológicas liberen parte de los datos que poseen de manera que un mayor número de compañías los puedan utilizar para sus aplicaciones y productos si bien esta noción genera considerables preguntas es un hecho inequívoco que en el futuro será primordial tener datos como estos al alcance de la mano para el desarrollo continuo de productos y servicios de inteligencia artificial número 4 con qué rapidez está evolucionando la inteligencia artificial seguramente ya sepas que los ordenadores son cada vez más potentes y capaces de realizar las tareas más complejas no sólo pueden trabajar más rápido y eficiente sino también comienzan a hacer tareas que antes requerían a un ser humano entre las que se incluyen la traducción de idiomas la composición musical y hasta la producción hasta la conducción de vehículos es posible que hayas visto titulares en las noticias sobre algunas de las tareas que realizan las máquinas provistas de inteligencia artificial una de las características clave de la inteligencia artificial es que permite que las máquinas aprendan cosas nuevas en lugar de requerir programación específica para nuevas tareas por tanto la diferencia principal entre los ordenadores del futuro y los del pasado es que los primeros serán capaces de aprender y mejorar por sí mismos en un futuro cercano los asistentes virtuales inteligentes como Siri de Apple y Alexa de Amazon sabrán más sobre ti que tus amigos más cercanos o familiares ¿te imaginas cómo podría esto cambiar nuestras vidas? por ello es de suma importancia reconocer las consecuencias de las nuevas tecnologías en nuestro mundo una forma sencilla de entender el tipo de cosas que las máquinas están aprendiendo es ver cómo los ordenadores basados en inteligencia artificial han sido capaces de vencer a algunos de los mejores contrincantes humanos del mundo en una variedad de juegos y ahí se nos planteó una serie de ejemplos 1996 Deep Blue de IBM ganó al mejor ajedrecista del mundo Gary Kasparov el 2011 Watson de IBM ganó contra los mejores jugadores de York Party 2017 Libratus un programa de inteligencia artificial desarrollado desarrollado la universidad de Carnegie Mellon ganó a los mejores jugadores de póker del mundo el 2017 AlphaGo 0 desarrollado por DeepMid alcanzó el nivel más alto de Go sin la introducción de ningún dato humano simplemente enseñándose a sí mismo cómo jugar este último logró en el que DeepMid una empresa líder en investigación de inteligencia artificial y propiedad de Google pudo crear un jugador de Go con inteligencia artificial que aprendió desde cero fue algo de otro nivel aunque la IA se usó en este caso para dominar el juego tecnologías similares serían utilizadas en el futuro para actividades como la investigación de enfermedades terminales y su cura un hito reciente en la historia de la inteligencia artificial ocurrió en junio del 2018 la empresa OpenIA anunció que su inteligencia artificial había conseguido ganar a varios equipos humanos en el juego estratégico multijugador Dota 2 en este caso lo impresionante de la noticia fue la rapidez con la que la inteligencia artificial aprendió la compañía entrenó a los jugadores de IA jugando entre ellos mismos y estos fueron capaces de obtener conocimientos habilidades en un día para los que el ser humano necesitaría 180 años el empresario filántropo estadounidense Bill Gates confirmó que este hecho es inmensamente significativo para el desarrollo de la inteligencia artificial ya que es la primera vez que esta gana en un juego que requeriría trabajo en equipo y colaboración sus posibilidades futuras incluye la resolución de problemas complejos en la vida real como la creación de infraestructuras para el transporte si la inteligencia artificial continúa desarrollándose a su ritmo actual podrían ser capaces de imaginar cómo será el mundo en un solo 30 o 50 años si bien es difícil hacer predicciones tan distantes en este libro analizaremos las formas de las que la inteligencia artificial cambiará nuestro mundo en un futuro inmediato particularmente con vistas al periodo de entre 3 a 10 años pero conviene recordar que la inteligencia artificial aprende de forma exponencial y por ello los logros que realice serán difíciles de imaginar para los seres humanos ya que tendremos ya que tendemos a pensar de forma lineal muy bien con esto hemos terminado el hacer la lectura del libro por completo ahora vámonos a la tercera ronda de preguntas y con eso culminamos la sesión del día de hoy entonces tenemos la primera pregunta nos dice lo siguiente cuál de los siguientes ejemplos permite el acceso a datos el desarrollo que estamos viviendo en los vehículos autónomos y las ciudades inteligentes interconectadas inciso b la base de datos de la nube y corporaciones dedicadas a generar espacios de almacenamiento digital inciso c la gran necesidad de la humanidad por dar a conocer sus actividades a través de las redes sociales y similares inciso d todas las anteriores muy bien en este caso la respuesta correcta es el inciso a el desarrollo que estamos viendo en los vehículos autónomos y las ciudades inteligentes interconectadas permiten el acceso a estos datos pregunta número 2 ¿qué tipo de datos incluyen los datos estructurados? inciso a valores numéricos inciso b fechas inciso c monedas inciso d direcciones inciso e todas las anteriores y la respuesta correcta es el inciso e todas las anteriores pregunta número 3 las redes sociales corresponden a inciso a datos estructurados inciso b datos no estructurados inciso c datos de análisis inciso d a ninguno de los anteriores de esto igual hemos hablado recuerdan que habían dos gráficos y si bien se menciona también en parte del libro pero en el gráfico estaba claro qué tipo de datos son los estructurados y qué tipo de datos son los no estructurados entonces respuesta correcta datos no estructurados pregunta número 4 cuál es el último logro en el que did meet una empresa líder en investigación de ia y propiedad de google cuál es el último logro inciso a ganó el mejor ajedrecista del mundo Garry Kasparov inciso b crear un jugador de go inciso c libratus un programa de inteligencia artificial desarrollado por la universidad Carnegie Mellon que ganó a los mejores jugadores de póker del mundo inciso d ninguna de las anteriores y la respuesta correcta es el inciso b crear un jugador de go ese fue el el último logro de did meet bueno colegas hasta aquí voy a cortar la la sesión el día de hoy la grabación la sesión ¡Gracias!